¿Cansado de que siempre las gotas del vaso te manchan los pantalones? ¡Pues si te van a manchar pantalones, tío! Aquí está la solución, cómprate el impermeable casi 100 Olvídate ya de esas cosas molestas Lo han probado deportistas famosos Maradona, ¿qué piensas del impermeable casi 100? ¡No me he olvidado de la vida! Dice toda la verdad Me ha cambiado mi vida Ahora puedo beber agua, puedo gotear y no pasa nada Pero esto no es todo amigos Si te compras el impermeable casi 100 Recibirás una Play 4 ¿Qué hace Pichan? ¿Para que no me caiga la gota del vaso, Pichan? Pues si no te creemos con las gotitas, Pichan utiliza un pozo de vaso ¡El rinconcito de Lolito! Hola amigos de Youtube Hoy voy a hablaros de los productos que anuncian por la tele y si son útiles o no Vamos a por el primer vídeo El primer producto se llama Handy Balb ¿Necesitas luz en tu vida? Handy Balb, una bombilla LED resistente inalámbrica Vale, hasta ahí, bien Ya sea como una lámpara de... Ahí podemos ver como intenta marcar una clave, ¿no? del telefonillo, creo, o de la alarma Y pone, como en ahí lo pone, un Handy Balb Lo que yo no entiendo es por qué Es decir, el Handy Balb está hecho para alumbrar el sitio donde no llega la electricidad Y hay un telefonillo ahí o un sistema de alarma que tiene electricidad, vamos, que ahí le llega electricidad ¿Qué va también a pilas el sistema ese de botonera o qué? Es que no lo entiendo Ahorrarás energía y dinero Sí, ahorrarás dinero, pero el dinero que vas a ahorrar te lo va a gastar bombilla de la entrada Porque eso es que va a desaparecer del tirón Y más portátil Simplemente pega la base, fija la placa, pone encima la bombilla y enciéndela Bien, está bien sujeta Para mayor seguridad, puedes fijarla a la pared Entonces, ¿para qué quieres el apósito ese? Al final, la atornilla, ¿no? Además, es resistente a los golpes y muy duradera Eso está bien Es lo más seguro para los niños, les ayudará a disfrutar de unos dulces sueños También está bien, pero, fija, con el dinero que se ve que tiene en la casa ¿Le da a comprar a tu hija un Handy Balb para el cuarto, fija? ¿Comprar una lámpara de Disney con el pa' que duerma bien? ¿Le da a comprar un Handy Balb? Vale, aunque no parezca, hay cosas de vídeo que me estresan un poquito Pero vamos a seguir con el vídeo En los lugares donde no hay electricidad o un enchufe cerca Simplemente coloca una bombilla Handy Balb El ático, el desván o para leer el contador del gas Y también digo yo, para leer contador del gas o del agua No te vale una linterna normal Y cuando estás fuera, puedes utilizarlo como una lámpara de coche Qué pena que en el coche no hay algo arriba, ¿no? A ver si alguien lo inventa, lo de algo arriba del coche Y en caso de una emergencia, Handy Balb se convertirá en un fiable y brillante asistente en carretera Y siguiendo con lo mismo ¿De verdad que no te vale una linterna, fija? Para ver la vida del coche, ¿quieres un Handy Balb? No prefieres mejor que una linterna Aquí yo no veo nada, está todo muy oscuro Espera, ahora te busco llevar algo para alumbrar Sí, pásame, es Handy Balb ¿Un qué? El siguiente vídeo es un dispensador de bebidas Y sabes, es un dispensador de bebidas Apretamos bien Y giramos la botella Ahora aquí se ve que el vaso que ha cogido no le vale mucho para hacer el ejemplo Ahora solamente cogemos el vaso Pues son más que esa espuma También podemos hacerlo con el pulsador hacia arriba Que también puede resultar más cómodo Pero aquí se ve que ya el fallo de antes no lo quiere cometer Y saca un vaso más chico Vamos, puma, puma Coge este vaso Si este vaso es pasar de dentro de la lavadora Rápido y fácil Buen ejemplo de cierto cuando aparece con el vaso de aleado Sobre todo para los niños Que pena que un niño no sepa Alguien una botella para sacarse un refresco, ¿no? Salud Pero es lo que estaba diciendo ¿Un enjuague vocal? Ahora que va a ser gargalilla ¿Es cupir Coca-Cola o qué? Ahora de verdad yo estoy en tu casa Y tú me das un vaso Con ese Coca-Cola nada más Con ese chupito de Coca-Cola Y yo cuando me levanto y me voy Vale, decir que este producto que voy a poner ahora No es real, ¿vale? Es de una serie de televisión Es un juego Y mira que no os quiero hablar de políticos No os quiero hablar de política Ni político ni nada Pero decir que este juego Lo llevaría al Congreso de los Diputados Y lo pondría en medio Y que con este juego Juzgaran todos los políticos Pero todos Ahí empieza el juego ¿Vale? Pues el juego va De guantazos Ahí va el primero ¡Buf! 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 Ahí lo lleva Espera ¡Buf! 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 Y acertáis Que es lo que anuncian Vale Sois 140 suscriptores Hasta que no lleguéis A la mitad De likes ¿Qué necesitas calculadora Para saber la mitad De 140? En serio ¡Calla chivata! Que serían 70 likes No voy a decir De qué va El anuncio Vamos a poner El siguiente vídeo Una pista El anuncio Trata sobre una clínica Vale, ahora Este anuncio Lo pone, ¿vale? Va a empezar Pero el cuello harto Esto es una pista Están torpes Y se chocan ¿Veis cómo se chocan? Y ahora está otra pista Como se quitan El cuello harto Y ahora puedo bailar mejor Está otra pista Y está como Les sonríe La chica Es otra pista Ya sabéis Si sabéis De qué van anuncios Japonés Escribiros en los comentarios Bueno, pues esto es todo Amigos Si os ha gustado el vídeo Ya sabéis Suscribiros Dejadme en los comentarios Dadme un buen like Dale a la campana Y nos vemos En el siguiente vídeo En El rinconcito De Lolito